Bueno, pues estoy aquí en Suiza, esto es un videoblog, antes de empezar con los gameplays y quería que viéseis cómo está por aquí al tiempo, supongo que en España hará el calor, pues por aquí un poco diferente. Está lloviendo un poquito, no puedo salir de casa. Lleva así ya unos cuantos días y bueno, eso es todo. En septiembre empezaré con los gameplays y ya nos veremos. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!